Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y Jimmy publica inédita selfie por el cumpleaños de RM. El 12 de septiembre es un día especial para BTS, ya que hace 26 años nació RM. Desde su exitoso debut en 2013, el líder de BTS ha sido un componente importante en el éxito del grupo, desde su doble personalidad que cambia entre un idol carismático, a un torpe dios de la destrucción, hasta su increíble talento musical como rapero y compositor, ARMY siempre ha estado asombrado por Namjoon. Como fue su cumpleaños, los miembros acudieron a Twitter para desearle feliz cumpleaños con divertidas publicaciones. Hace tiempo, Jimmy publicó un entrañable deseo para el cumpleaños, que incluía dos adorables fotos, una selfie de OT7 y otra minimoni. En la cerca grupal, todos los miembros se ven rodeados de RM, sentado mientras señala al cumpleañero. El fandom ARMY no pudo evitar obsesionarse con los detalles de la instantánea que llamaron la atención. Los brazos en absoluto de Namjoon, con una simple camisa blanca y pantalones cortos, mostaza. Y vi con los ojos cerrados y el pelo desordenado, tocando los hoyuelos de Joonie y el lindo moño de hombre de Jungkook. En la segunda cerca no pudimos superar la expresión de enfado del líder de BTS. Jimin tuitó, nuestro Namjooni, feliz cumpleaños por favor, sean bendecidos y no se enfermen. Hashtag Jimin, hashtag MoniHBD. Y ARMY compró un lujoso cuadro del artista Joonjongju. De acuerdo con la información de portales coreanos, ARMY compró un cuadro de la pintora Joonjongju, el cual costó 50 millones de wons. El idol pudo conocer a la autora de los cuadros en marzo pasado, incluso consiguió una de sus obras. La artista lo describió como un chico educado e inteligente. Su amor por el arte lo llevó a adquirir otro de los cuadros de la colección de Joonjongju, cuyos trabajos se caracterizan por plasmar pueblos bajo un cielo nocturno e iluminado por las farolas, dando la sensación de calidez y tranquilidad. Si los cálculos son correctos, ARMY gastó 800 mil pesos para adquirir esta obra. Su hobby en el arte va más allá de la colección de trabajos de artistas talentosos. También se informa que para celebrar su cumpleaños el idol David Heath decidió hacer una donación de 100 millones de wons para beneficiar al Museo Nacional de Arte y Cultura Contemporánea y para ayudar a la distribución de libros. Namjoon aseguró que su acción es con el propósito de apoyar esta área que tanto le gusta y que lo ha inspirado, por lo que quiere que los jóvenes puedan experimentar el arte y la cultura por medio de los libros, así como él lo hace. Sin duda su ofición por las obras ha permitido que se den a conocer los trabajos de artistas coreanos talentosos, quienes comunican algo a través de sus pinturas, tal como RM lo hace con BTS a través de la música. ¿Y quién es el prometido de la hermana de J-Hope? Hace algunos días se reveló que la hermana de J-Hope se casaría el próximo año. La diseñadora y modelo confesó que estaba en los preparativos de uno de los días más importantes en su vida, así que miles de fanáticos de BTS felicitaron a la futura novia por sus planes de una nueva familia. La identidad de la pareja de Mai es un misterio, pues no se conoce mucho o nada de él. Este tema causa mucha curiosidad entre los internautas, pues por el cariño que sienten por la hermana de Josio quisieran saber quién es el novio de esta popular chica. J-Hope es muy activo en redes sociales y en algunas ocasiones ha compartido imágenes donde solo se dejan ver algunos regalos, detalles como le hace llegar su prometido hasta publicó una foto del cuerpo de su pareja, pero no hay otro rastro que le ayude a los cibernautas a conocer quién es el cuñado de J-Hope. Las ARMY se encuentran muy contentas por el compromiso de Meiji Wu, pues ella es una de las personas más queridas para Josio. A pesar de que ambos tienen agendas distintas y ideas ajetreados, el sentimiento de hermanos nunca desaparecerá. Debido al misterio que envuelve al novio de Meiji Wu, algunos fans creen que un integrante de BTS podría ser la pareja de la hermana del idol de Beat Heath, pues los internautas encontraron algunas pistas que supuestamente vinculan a Meiji Wu con RM. Unos fanáticos postearon algunas imágenes donde ellos piensan que los dos tienen algo más. En un video se aprecia como líder de BTS se quita un anillo. Algunos piensan que es el mismo accesorio que porta Ji Wu y que ha posteado en sus redes sociales. Antes y después de que Meiji Wu anunciara su compromiso de la hermana de J-Hope, siempre ha preferido mantener en privado los detalles sobre su vida sentimental. Sin embargo, sí ha expresado su alegría por estar a punto de dar un paso muy importante en su relación, razón por la cual ha recibido todo el apoyo de los fans. Lo que se sabe hasta ahora es que Jun Da Wo se casará en el 2021, y estamos seguros de que, con la persona que ha decidido compartir su vida, la hará muy feliz. Suscríbete para más detalles sobre esta boda y la relación. Y BTS impone un nuevo récord de victorias en programas musicales. Los chicos de BTS generan impresionantes números en los shows musicales. Los idols de Beat Hit tienen un nuevo registro de victorias por sus trabajos en la industria musical. La carrera de BTS va en ascenso. Cada comeback parece ser más exitoso que el anterior, demostrando que el trabajo duro y el esfuerzo son recompensados con mucho amor de sus millones de fans de todas las partes del mundo. Desde su debut en el año 2013, los integrantes de BTS han llamado la atención por sus coreografías visuales, que combinados con el estilo musical crean toda una experiencia para la audiencia. Su propuesta robó los corazones de las ARMY. El pasado mes de agosto, los chicos de BTS sorprendieron al mundo con el estreno de Dynamite, una canción diferente dentro de su coreografía, pues tiene un toque retro. La letra es completamente en inglés, y más que un proyecto musical para promocionar en las listas de popularidad, fue un track creado para ARMY para que sintiera calidez y esperanza en estos tiempos difíciles. La canción logró romper una nueva marca como el MV, más visto en menos de 24 horas dentro de la plataforma de YouTube. Y no solo eso, los cantantes alcanzaron el puesto número uno en el Hot 100 de Billboard. La sorpresa de los idols no para, pues Dynamite ha ganado 10 victorias dentro de los programas musicales más importantes en Corea del Sur, siendo el primer single en inglés en recibir tantos trofeos dentro de estas emisiones dedicadas al trabajo de los idols. El número de trofeos que los chicos de BTS ha ganado es increíble. En su historial de victorias están las canciones I Need You y Rune, con 5 victorias, y Fire con 3. Bloodsuit and Tears tiene 6, mientras que Spring Day cuenta con 4. Los últimos trabajos musicales de BTS también han sumado muchas victorias para los representantes de la empresa de Beat Hit Entertainment. Idol cuenta con 8 victorias, Boy With Love tiene 21 victorias, y On tiene 16 trofeos. Así que recuerda también suscribirte, pues después estaré revelando más victorias y más récords que hayan roto los chicos de BTS. Y el hermano de Jin de BTS está en peligro de perder su restaurante debido a la pandemia. Su restaurante está en peligro de quebrar. La pandemia ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo, incluso la de BTS y sus familiares. Jin se ha sincerado sobre las dificultades de su hermano mayor durante una entrevista en NBC Radio Music Camp de Bechail Su. Como muchos propietarios de restaurantes, Kim Seok-yung está luchando por mantenerse a flote debido a la pandemia. Jin y su hermano abrieron Osu Seerumushi en 2018. Jin como director y Kim Seok-yung como propietario. Ofrecen cocina tradicional japonesa servida en vapores de madera, estilo Seerumushi, y muchos otros platos deliciosos. Kim Seok-yung y su restaurante ahora están sufriendo pérdidas comerciales. Mi hermano mayor tiene un restaurante y está sufriendo por la pandemia, dijo Jin. Hoy en día él habló de sus dificultades. Recientemente vendió su auto para mantener su negocio. Así que estoy preocupado por estas dificultades. Ahora algunos fanáticos esperan salvar el negocio donando al hermano de Jin y visitando este restaurante en persona. Incluso han puesto la dirección y todo para que muchos fans vayan a este lugar. Por cierto, yo también hice un video en este lugar, así que te lo dejo en la tarjetita de este video. Y esta es la cafetería inspirada en Jin de BTS. No cabe duda que los chicos de BTS gozan de una fama a nivel nacional e internacional. Por ello, una ARMY decidió plasmar su amor por Jin en un negocio. La chica emprendió un nuevo proyecto en su vida, el cual incluía Jin de BTS, pues la seguidora del grupo decidió juntar sus ahorros y abrir una cafetería inspirada en el integrante de BTS. La novedosa cafetería se llama Amfine y se encuentra ubicada en el prestigioso barrio de Amnan, Daero, en Sencho-gu, en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. El lugar es un establecimiento amplio tapizado con fotos de Jin y artículos coleccionables de BTS. En el paraíso de Amfine podrás encontrar bebidas y bocadillos deliciosos de 11 de la mañana a 8 de la noche. Además, mientras disfrutas de tu elección de la carta, podrás observar videos musicales de BTS y algunos clips de algunos conciertos. En cuanto a la decoración del lugar, tiene muchas estrellas y paredes brillosas que hacen que la persona que la visita se sienta como en un concierto lleno de luces y la música del grupo de Beat Hit. Y V de BTS recibió la conmoción de su vida en NBC Radio. Todos tenemos momentos embarazosos, pero por lo regular no ocurren frente a miles de personas. El 14 de septiembre, BTS hizo una aparición en NBC Radio para discutir Dynamite y los gráficos en Billboard. Como muchos de los programas de radio visual, este tenía dos componentes, una transmisión de un solo audio y una transmisión de video en el estudio. Pero V no se dio cuenta de que lo estaban transmitiendo en vivo en YouTube. Cuando RM, J-Hope, Jin, Suga y V llegaron y se acomodaron en sus asientos, V se subió la cremallera completamente inconsciente. Fue solo después de que Jimin y Jungkook llegaron más tarde que la anfitriona anunció la transmisión en vivo en YouTube. V se sentó en su silla y buscó cámaras a su alrededor. Totalmente sorprendido. No está claro si el momento del cierre de V causó esta reacción hilarante, pero de cualquier manera a los fans les encanta. Y el MV de Dynamite de BTS rompe otro récord al superar 350 millones de views. El video musical Dynamite fue lanzado a través de YouTube el 21 de agosto a la 1pm hora coreana y alcanzó 350 millones de visitas el 14 de septiembre aproximadamente a las 10.50 am hora coreana. Así que aproximadamente fueron 23 días y 22 horas desde su lanzamiento. Esto rompe el récord anterior de 350 millones de visitas en un video musical de un grupo coreano que fue establecido anteriormente por How You Like That de Blackpink en aproximadamente un mes y un día. Felicitaciones a BTS. Y BTS habla sobre el éxito de dos semanas en el Billboard Hot 100 de Dynamite y revela que Bansy Cube lloró. El 14 de septiembre hora coreana el grupo de Beat Hit fue al programa como invitado de NBC Bachel Soon's Music Camp. Durante la emisión el DJ felicitó al grupo por el hecho de que Dynamite ha sido número uno en la lista de Hot 100 de Billboard durante dos semanas diciendo ¿Esperaban obtener el número uno? La semana anterior en el número uno era Cardi B y es un artista muy fuerte así que pensamos ¿Es posible? Comenzó Suga. Sería una mentira si dijéramos que no anticipamos llegar al número uno. Cuando se trata de obtener el número uno durante una semana pensamos Si tenemos suerte podemos hacerlo. Suga luego agregó que cuando Dynamite fue confirmado como la canción número uno por segunda semana el CEO de Beat Hit Entertainment Bansy Huck los llamó de inmediato y lloró por teléfono. Bansy Huck dijo ¿Están todos juntos? ¿Saben lo que significa esto? Esto es realmente asombroso Agregó Jin Bachel Soon's señaló que solo hay aproximadamente 20 canciones que se han mantenido en el número uno en la lista de sencillos de Billboard Top 100 en la historia Y agregó que cree que BTS continuará encabezando la lista en el futuro Espero que Dynamite siga constantemente en lo más alto Comentó Dicen que todo se vuelve realidad cuando Bachel Soon lo dice Respondió Jimin en broma Y Aram ha revelado la verdadera historia sobre sus memes Durante una entrevista Aram lucía una camisa negra un tanto ajustada Lo que permitía ver el trabajo físico que ha puesto en sus brazos La prenda de manga corta dejaba al descubierto las extremidades musculosas del líder de BTS Lo que dejó a los internautas emocionados Los memes no tardaron en llegar a través de redes sociales Y ARMY hizo la comparación entre la figura de Namjoon con la de un entrenador personal de gimnasio Haciendo referencia a que el rapero tiene una figura bien tonificada como si fuera un experto en el área de ejercicios ARMY afirmó que el artista originario de la ciudad Dale Sangwoo en Gongyang Tiene unos brazos bastante fuertes Y debido a la gran cantidad de memes El tema del cuerpo de Namjoon se hizo tendencia Dentro de diferentes plataformas Hace algunos días fue el cumpleaños del idol Quien organizó una transmisión especial para celebrar otro año más de vida El en vivo recibió muchas felicitaciones El idol de los chicos de BTS habló de los memes sobre sus brazos Aram mencionó que no sabía que ARMY había creado memes de una entrevista En donde portaba una camisa negra La estrella de la música reveló que era una prenda bastante ajustada Por lo que creaba la ilusión de que estaba muy musculoso El bailarín se enteró de los memes por medio de uno de sus amigos Quien le hizo llegar algunas capturas de lo que estaban diciendo sobre sus brazos El entrenador personal de Namjoon también le habló de los memes Y le dijo que tenía que poner más empeño en sus entrenamientos El compositor contestó Sabes que no tengo nada Las horas de entrenamiento y las rutinas de ejercicio Han hecho que los idols de BTS tengan una anatomía bastante fuerte, sana y en forma